VAMOS AL ESCENARIO EN DONDE ESTUVO LA BANDA LOS RECODITOS, QUE PARECE SER QUE TIENEN LA MISMA SITUACIÓN QUE EL CHAPO. VEAN USTEDES LO QUE VAN A HACER CON ESTA ROPA INTERIOR QUE LES AVIENTAN. YA ESTAMOS A PUNTO DE PONER UNA BOUTIQUE. UNA BOUTIQUE. NO, MENTIRAS, MENTIRAS. BUENO HABLANDO DE FANS, PUES ELLOS NOS CUENTAN QUE NO ACOSTUMBRAN A HACER LO QUE HIZO HACE POCO LA ARROYADORA BANDA EL LIMÓN. YO CREO QUE LEVANTAR EL VESTIDO A ALGUIEN EN LA EUFORIA DE ESTAR CANTANDO, BAILANDO, NO ES TAN PESADO COMO CUANDO TIENES ALGÚN PROBLEMA DE ACOSOS O ESE TIPO DE COSAS QUE TE PUEDEN DEMANDAR, QUE YA LO VIVIMOS Y LO VIMOS DE CERCA CON ALGÚN COMPANIERO ARTISTA. NOSOTROS NO PODEMOS SUBIR MUJERES AL CAMIÓN. NO PODEMOS SUBIR NINGUNA MUJER AL CAMIÓN. SI LO LAMENTAMOS, PERO BUENO, TAMBÉN ES ALGO QUE NOS AYUDA MUCHÍSIMO DE NO METERNOS EN ESE TIPO DE PROBLEMAS. Y AHÍ LO TIENEN USTEDES, Y CON LLENO TOTAL EN LA PLAZA GARIBALDIA, ASÍ FUE COMO TERMINÓ EL FESTIVAL DEL CHARRO. ACÁ DESDE CHICAGO, CON CLIMA ESPECTACULAR, EL MAO MAORICIO. YA REGRESAMOS CON USTEDES.